Esta mimosa sí que está bonita. Todo está lleno de las flores, de la mimosa, las plantas todas por encima, mi pantalón. Todo está lleno de las flores. La pimpinela menor tiene flores. Es como una morita o algo así. Es la misma pimpinela que grabé en el otro vídeo. Y aquí está la malva que grabé la otra vez. Y estas son las flores de malva. Las famosas flores de malva para quien los quiera saber que son buenísimas para las infusiones, para el resfriado. Acabo de encontrar llantén menor. ¿Veis las hojas? Ahora esta florecita irá creciendo y se pondrá larga, larga, larga hasta estar así de larga, por lo menos. Entonces estas hojitas también se usan en las infusiones para el resfriado porque tienen una cosa que se llama mucílago, igual que las flores de malva, que sirven para ablandar la mucosidad. Yo las he usado mucho. Y otra cosa que os voy a enseñar. Esto es lo que pasa con las plantas de la familia del diente de león. Una vez que está madura la semilla, la flor se seca y estas son las semillas. Y así se transmite por el aire y las semillas pueden llegar a todas partes. Ahora esta otra planta, que no sé si se verá con tanto fondo de hierbas, es una zanahoria silvestre. Estas son las hojas. Es una planta grande, que da una flor muy grande, lo que pasa es que todavía no se ha abierto. Es una flor grande, plana. Y son muy bonitas a veces. Yo las cojo para hacer ramos. Son flores muy grandes que pueden llegar a ser grandes, grandes, grandes. Azahar. Que se usa en infusiones para dormir. Dicen que es muy soporífero, pero a mí no me hace nada. Bueno, me ayuda a dormir, pero no me resulta tan soporífero. Y eso que yo suelo ser bastante sensible a las plantas, pero el azahar realmente no me resulta muy soporífero, como dicen. Para los que no sepan lo que es el azahar, que supongo que todos lo saben, el azahar es la flor del naranjo. Es que está todo caído en el suelo al azahar. El pino tiene yemitas. Me he hecho un favor a la pobre salvia. Y le he quitado las hierbas que tenía alrededor. Para que pueda respirar un poquito la pobre. Ahora se ve bien la planta, ¿no? Y huele muy bien. Aquí está el romero. Ya no es época de flores para el romero, como podemos ver. Que tiene muy pocas y bastante marchitas. Es decir que lo jual con nosotros. Hola, amigos. ¿Qué es lo que me ha cogido? Y個人, ¿qué es lo que Lee? Para mí es justo que tengo un granno, no solo en una tierra donde va a vivir, por lo que me zat closes en un mesезд sinners. Pero no hay al ? Que vidaña en el sol, no solo y Danás está en esa casa en un suo lugar. Pienso mi internio. Y encontrar esto y la Kristen cura, Pokémon y territorne. Cuando tuvo experiencia en el trabajo en los despistos, Gracias.